Uno de los futbolistas que más ha dado de qué hablar en el último tiempo en el extranjero ha sido sin duda Christian Macum. El que fue mundialista sub-20 con la selección de Venezuela posee un grandísimo potencial, lo que lo ha llevado a ser fichado nada más y nada menos que por la Juventus de Turín. Yo soy el zurdo y el día de hoy en Red Wine te traemos un video para que conozcas un poco mejor a esta joven promesa criolla. Arrancamos. Nacido en Nahuanagua, Estado Carabobo, el 5 de marzo del año 2000, Christian Frédéric Bayoi Macum Reyes es hijo del exfutbolista camerunés Bayoi Macum, quien jugó para el Carabobo Fútbol Club en los años 90's. Christian fue criado únicamente por su madre y empezó a desarrollar su pasión por el fútbol en la Hermandad Gallega de Valencia para posteriormente pasar a la Academia Deportiva de Seca Sports. Desempeñándose como volante de contención o hasta de marcador central en ocasiones, el portentoso físico de Christian junto a su gran pegada y buen pie lo llevaron a destacarse rápidamente en la Academia de Nahuanagua, por lo que con apenas 15 años causaría interés en varios clubes a lo largo del país, marchándose cedido un año a las filas del Deportivo Táchira en el 2015. Ese año además, Macum entraría en la convocatoria de Venezuela para disputar el sudamericano sub-15 que se jugaba en Colombia. Sin embargo, la participación del joven valenciano no sería muy destacada y la vinotinto quedaría eliminada en la primera fase. Su momento con la selección tuvo que esperar, pero mientras tanto el de ascendencia camerunesa no estaría mucho tiempo con la escuadra urinegra, pues su crecimiento como jugador avanzaba a paso agigantado, por lo que el Zamora ofertaría por la ficha del joven volante zurdo apenas finalizó su préstamo con el Táchira. En el 2016, Macum arriba a la ciudad marquesa con la ilusión de debutar en el primer equipo, cosa que lograría el 13 de julio en un partido de Copa Venezuela con apenas 16 años de edad. Christian seguiría ganándose un lugar en el equipo desde las inferiores, donde se fue desarrollando como un jugador muy técnico, de buen pase y anticipación, que además posee un juego aéreo excepcional. Pero sería en el año 2017 que el carabobeño sería un nombre por todo el país. Ya que su presencia con el primer equipo del Zamora se hizo una constante, realizó su debut en la Copa Libertadores en la derrota de su equipo por 3-1 ante el Guaraní con tan solo 17 años de edad. Y sumado a esto, Macum sería nuevamente convocado con la selección para disputar el sudamericano sub-17, donde esta vez el zurdo sería uno de los grandes protagonistas de la vinotinto, portando el brazalete de capitán y marcando un gol ante Perú que le dio la clasificación a Venezuela a la hexagonal final. A pesar de ser una categoría menor, Christian convence a Dudamel y se gana una plaza para ir al Mundial Sub-20, que se disputaba ese año en Corea, donde la vinotinto haría historia al llegar a la gran final y consagrarse como subcampeona del mundo. Apenas cumple la mayoría de edad, Christian consigue conocer a su padre y a gran parte de su familia de ascendencia camerunesa en un viaje que realizó a Bélgica. Pero ya a inicios del 2018 no había lugar para dudas, Macum era un fuera de serie, que con apenas 18 años se convirtió en uno de los referentes del Zamora, disputó partidos de la Copa Sudamericana y se alzó con el torneo Apertura 2018 del fútbol venezolano. El joven nacido en Valencia posee la nacionalidad venezolana, camerunesa y belga. Se espera muchísimo de él, ya que seguramente se convierta en uno de los referentes tanto de la nueva Sub-20 como de la selección absoluta de Venezuela. Su destacado juego aéreo, liderazgo dentro del campo y buena capacidad de anticipación y marca fueron algunas de las características que lo llevaron a ser pretendido por equipos de la talla del Ajax, Arsenal o Real Madrid. Finalmente su destino sería la Vecchia Signora, donde intentará destacarse en sus inferiores. Allí la joya venezolana iniciará su trayectoria en el extranjero y buscará seguir con su progresión. Mi pana, como siempre espero que te haya gustado, te recuerdo que esto fue un video hecho por el zurdo para Red Wine. No olvides suscribirte y compartir el video para apoyar al canal y al deporte nacional, por supuesto. Recordarte además que puedes dejarme acá abajo en los comentarios de qué jugador te gustaría que hablase en el próximo video. Ya por mi parte no queda nada más que decir mi pana, un abrazo y hasta el próximo video de Red Wine.